Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, semanas de mucha reflexión, de información cruzada, de sensaciones de lo que pasa en Citibel y que se refleja después en la cancha. Un estudiante sin rumbo, básicamente, teniendo en cuenta lo que fue un 2022 que podemos pensar que estamos en el mismo año y al final estamos en el 2023 y se repiten los patrones. Estudiantes pierden una posibilidad muy buena en una Copa Internacional y se empieza a caer a pedazos, así que vamos a hablar de eso y de la autocrítica del plantel y de lo que viene con información con respecto a lo que es el cuerpo técnico, la dirigencia, los jugadores que se pueden llegar a ir y todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, que para mí es lo más importante. Primero que nada, les pido por favor que se suscriban. Estamos a 150 nada más de llegar a los 9.000 suscriptores, así que por favor suscríbete que ya estamos ahí pisando los 9.000 y no te cuesta nada, es gratis y si nos bancás en este proyecto, por favor suscríbete. Vamos a hablar de lo que fue las palabras de Mariano Andújar en conferencia de prensa el pasado fin de semana, después del compromiso frente a Gold Cruz, donde Estudiantes de la Plata cayó como local, teniendo una oportunidad bárbara para poder clasificarse a la próxima Copa Libertadores, todavía falta, quedan fechas, pero el capitán Mariano Andújar tuvo un entredicho, un ida y vuelta con un periodista, por el cual después Andújar hizo su descargo en nuestro Instagram, porque fuimos nosotros quien publicó ese video, porque fue una conversación radial, pero hoy en día con un video se expone mucho más y eso va a entender un poco la llegada que está teniendo el canal nuestro para poder hablar de todo lo que es de Estudiantes de la Plata. En consecuencia, lo escuchamos a Andújar y continuamos el análisis. Mariano, ¿vos crees que esta es una cuestión futbolística solamente? ¿Por qué? ¿Para vos qué es? Porque el año pasado, después de haber quedado eliminado de un torneo internacional, también pasó lo mismo. ¿Y qué querés decir? Quiero decir que, básicamente, cuando se repite una misma situación, quizás se debería ver un poco más internamente, ¿no? ¿Y cómo qué? ¿Cómo, por ejemplo? No, bueno, me estás haciendo aburrida, no pasa nada. No, no, ¿cómo que no? ¿Y cómo que no? Bueno. Lo pregunto, no, no, pero lo pregunto sinceramente. Es un poco de mala intención, me parece. ¿Por qué? Me parece que es un poco de mala intención. ¿No ocurrió lo mismo el año pasado? ¿Igual que esto ocurrió? Y sí, un equipo que no encontraba el rumbo después de haber quedado eliminado de un torneo internacional. ¿Vos te parece que hoy el equipo no encontró rumbo? Yo creo que no, la gente, por lo menos, lo sintió de esa manera. La gente no me dio, la gente, no fuimos... Bueno, futbolísticamente creo que el equipo hace por lo menos tres o cuatro partidos desde que quedó eliminado en un torneo internacional. Que realmente no encuentra el rumbo. Yo creo que juega mal, sí. Bueno, eso lo crees vos. Yo creo que... ¿Y la gente vos crees que no lo cree también? No lo sé lo que cree la gente. Vos me estás preguntando a mí. Sí, vos crees que el equipo juega bien. Yo creo que el equipo hoy no mereció perder. ¿Según vos sí? Yo creo que hoy... Sí, creo que mereció perder. Bueno, eso sí. Pero lo que opine yo no importa. Ya sé que no importa, ya lo sé. Yo ya sé que no importa. Yo te respondo porque te respeto nada más. Pero importa lo que... Por supuesto. Porque esto es así. Escuchaste una vez a Lillo cuando dice que no todas las opiniones... No me miré perriote. Responde. No, no, sí, correcto. Bueno, lo que vos digas a mí no me importa. ¿En qué sentido? Yo te dejo opinar porque el derecho... El derecho a opinar. A mí sí me importa lo que digas vos. Para vos el equipo juega bien. Para mí el equipo hoy jugó bien. Qué diferente. Hoy jugó bien. Ahora, lo que vos puedas opinar, opinás vos. Capaz que la gente no opina lo mismo que vos. Primero lo primero. No coincido con la parte de cómo Andújar empieza a entender o a charlar con el periodista preguntándole a Andújar al periodista cuando en realidad es al revés. Pero eso de última es al debate. porque no coincido que el periodista haya faltado el respeto al capitán de Estudiantes Manero Andújar. No. Me parece que es lo que pensamos todos los hinchas. Por lo menos nueve de diez pensamos que Estudiantes está repitiendo el mismo patrón que el año pasado. Pierde una Copa Internacional, se empieza a pinchar y no encuentra ritmo futbolístico, se termina yendo al técnico. Ojalá que no pase este año. Ojalá que no pase. Eso como primera medida. Y ahí Andújar lo toma de manera negativa que yo no entiendo capaz a Mariano. Él estaba caliente, perdió un partido, va, pone la cara, sale a bancar a los jugadores, a sus compañeros, al cuerpo técnico y demás. Y viene un periodista y te dice, che, está pasando lo mismo que había pasado. Y por ahí te hincha un poco las pelotas. Sí, te la doy, te la doy. Pero Andújar también es un tipo súper experimentado. Tiene mil años de carrera. Conoce como nadie Estudiantes de la Plata. Y quizás tendría que haber tenido un poquito más de cintura. Decir, che, mirá, la verdad, no sé, un poco de autocrítica. Decir, bueno, la verdad que sí, no estamos pasando el mejor momento. Porque algo que podemos conseguir, quizás Estudiantes no mereció perder contra Godoy Cruz. Eso es cierto, pero tampoco jugó bárbaro, como dijo recién. No, no, no. Tampoco las boludeces, no. No, no. Ahí no coincido que Estudiantes jugó bárbaro o que jugó bien contra Godoy Cruz. Sí que no mereció perder. Ahí te la doy. Pero lo que más llama la atención es el ir de vuelta donde Andújar no hace la autocrítica que todos estamos viendo. Y que, ¿por qué vas a topar el sol con las manos? Lo mismo hizo Domínguez diciendo que los silbidos fueron para el árbitro y no fueron para los jugadores o para la actuación de Estudiantes. Entonces, me parece que ahí hay que ajustar por lo menos puertas para adentro. Si se está haciendo el análisis correspondiente, que yo creo que sí. Que por la información que tengo, tantos los dirigentes están recalientes con este momento del club. Domingo también. Y los jugadores, yo entiendo que lo mismo, que están en sintonía diciendo, che, no nos puede estar pasando lo mismo que había pasado. Pero, si después, ante la prensa, que no es que vos le das una nota a Roberto Fernández y ese Fernández hace lo que quiere. No, vos estás hablando al hincha de Estudiantes que te está escuchando del otro lado. Y puede estar saliendo en Radio Cochuflo o en un canal de YouTube o en un canal de televisión como ESPN o Taze Sport, no sé, lo que sea. O sea, vos cuando estás hablando y dando una nota, le estás hablando al hincha de Estudiantes, no importa en el medio que seas. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, se genera una polémica terrible. Hoy en las redes sociales se viralizó muy fuerte lo que fue nuestro video de Andújar. Y después mucha gente decía, che, Andy, pero después Andújar te criticó, que en el posteo puso que nosotros editamos el video. Y no, la verdad es que nosotros no editamos el video. Nosotros subimos un reel que el reel dura 90 segundos. Y más o menos se encajó en cuando el periodista le empieza a preguntar si estaba pasando lo mismo que el año pasado. Es más, cortamos la última parte cuando Andújar se retira de la nota. Y podría ser peor esa reacción porque no terminó de contestarle la última pregunta o de ese intercambio. Pero no es que dijimos, nada, bueno, hasta acá está bien. Y por eso fue la decisión de nuestro canal de decir, che, bueno, se corta solo la parte que fue el intercambio. Donde el periodista le pregunta lo que creo que de buena manera piensa el hincha estudiante. Que este plantel, con el cuerpo técnico y todo lo que reía estudiante, está pasando por un proceso muy parecido a lo que fue el 2022. Después de la derrota contra Paralense en Copa Libertadores, estudiante se cayó a pique. Se fue el ruso Celisky, llegó Cuatrochi, lo contrataron a Balbo. Hubo un breve recambio del plantel. Y ahora está pasando algo parecido después de perder contra Corinthians. En Copa de la Liga, estudiante está ante último. Hoy está clasificando una Copa Internacional de milagro. Pero la única expectativa que tenés es la Copa Argentina. En consecuencia, a mí entender, y desde mi humilde opinión, hablamos con Andújar en privado, porque nos escribió el canal por Instagram. Y le comentamos lo mismo. Mirá, Mariano, la verdad que no editamos ni para hacerte quedar mal, ni para generar una polémica. No, creíamos que era importante mostrarle a la lincha de estudiantes que un periodista pudo preguntarle al capitán del equipo si estaba pasando lo mismo que había pasado. Y por ahí tu reacción no fue la mejor. Pero no pasa nada, tampoco para hacer un escándalo. Bueno, vos capaz que estabas caliente y hoy pasaron dos o tres días y seguramente te arrepentiste. Ahora bien, en privado, sí Andújar nos reconoce a nosotros que sí se hace la autocrítica a puertas para adentro. Y que no están viviendo una luna de Valencia en Citibel. Bueno, ahí me quedo tranquilo. Entonces, los objetivos de estudiantes los tienen claro. Pero, como decimos siempre, hay que transmitirlo en la cancha para ganar el partido. Y si después hablas ante los micrófonos, no está mal contar la verdad. Decir, che, loco, mirá, la verdad que sí, estamos... No nos están saliendo las cosas después de lo de Corintian. ¿Y qué tiene de malo? Mejor hablar las cosas y que el hincha te va a entender. Pero el hincha también se enoja porque no le dicen la verdad. Entonces, si vos... Me pica la nariz, perdón. Si vos al hincha le decís la verdad, y te va a entender. Pero si vos decís, no, que está todo bien, que no pasa nada, que vamos a ganar el próximo partido. Y es como que... Yo siento que es un poco faltar el respeto al hincha de estudiantes. Que va, llena la cancha, paga la cuota, viaja a todos lados por el plantel. Con la Copa Sudamericana, con la Libertadora en el pasado, por Copa Argentina. El hincha que paga la cuota de socio. Bueno, a ver. Es un gesto. Y decir, loco, la verdad. ¿Qué tiene de malo? Sí, después de Corintia nos caímos un poco, anímicamente nos dolió, hicimos un partidazo. Y estamos intentando buscarle la vuelta. No se nos está dando, pero quédense tranquilos que estamos laburando. Que estamos metidos, que estamos a fondo con este cuerpo técnico. Los pido que nos banquen. Y que vayamos todos juntos en la Copa Argentina, que tenemos ilusión de poder ser campeón en esa Copa. Miren, yo grabando un video acá en mi casa, tranquilo, lo que puedo estar diciendo. Y que no tengo la experiencia de Andújar, que jugó un par de mundiales, que fue parte de la generación dorada de la selección argentina. Bueno, no salió campeón, pero, o sea, estuvo en una final del mundo. Jugó en Europa. Un tipo, un ídolo de estudiantes. No, acá no estoy esperando solo a Andújar. Porque Domínguez hizo lo mismo. El rusito a Cacíbar, cuando le preguntaron, dijo, bueno, yo no me hago cargo de las reacciones de la gente. Entonces, me parece que, en estudiantes, obviamente, tenemos cerrar fila, la autocrítica, puerta para adentro. Eso es cierto. Pero los tiempos cambiaron. Entonces, la gente no tiene la posibilidad de ir al country, Cruz y Tivelli, y preguntarle, o ver cómo entrena el equipo. O de ir a una asamblea y preguntarle al presidente, che, cómo está moviendo el equipo. Por ahí en la asamblea, que se basa dentro de poco, se hacen temas más global. Vale, entonces, si vos tenés la oportunidad de hablar en un postpartido, te tenés que dar un mensaje a la gente. Para que, por lo menos, el hincha se sienta tranquilo y se dice, che, loco, mirá, lo están intentando, no están saliendo los resultados. Pero, de ahí, a criticar a un periodista, porque le hice una pregunta que ni siquiera fue de mala leche. Porque si vos decís que hay ciertos periodistas que sabemos que son de buscar mierda. Bueno, te la doy. Este no era el caso. No era el caso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es innecesario. Es innecesario. Yo creo que es preferible contar la verdad, decir la realidad. Che, mirá, no están buscando la vuelta. No pasa nada. Pero, obviamente, ahora Estudiantes está obligado, obligado, a ganar en Copa Argentina. Para darle una alegría a la gente y llegar a semifinales después de más de 10 años en cualquier competencia que juegue. Siempre digo lo mismo. Estudiantes no llegan a semifinales de ninguna competencia hace más de 10 años. Copa de la Liga, Copa Argentina, Sudamericana, Libertadores, lo que sea. Estudiantes no juegan o están entre los 4 mejores hace más de 10 años. Entonces, es un partido, son 90 minutos y la gente va a bancar en Rosario, en la cancha de Nubes. Cerremos filas y demostremos lo que se dice puertas para adentro y no puertas para afuera dentro del terreno de juego. Pinchas, no olviden de suscribirse. Estamos cerquita, 140, 150 de los 9000 y nos reencontramos en la próxima. Un beso grande. Chau, chau.